¡Gracias! 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 No muere, no muere, no va a morir. No muere, no muere, no va a morir. Somos un verde por favor, no dejamos nada. No muere, no muere, no va a morir. Lo que es pobre, me lo tenemos, los chavitos de la corta. No muere, no muere, no va a morir. Vámonos, vámonos a la llor, sí señor. No muere, no muere, no va a morir. Pa' que se sienta la intimidad. No muere, no muere, no va a morir. No muere, no muere, no muere, no va a morir. Un poquito la daran, qué sea con la pasión. No muere, no muere, no va a morir. Que no se sienta laухa en donde estuviera. No muere, no muere, no va a morir. Tu punto lo mamás de la fila, no muere, no va a morir. No muere, no muere, no va a morir No muere, no muere, no va a morir ¡Gracias!